Nos vamos para Europa, exactamente, a territorio portugués para establecer contacto con Diego Moreno, jugador colombiano, actualmente jugador del Marítimo de la Liga de Portugal. Diego, muchas gracias por estar con nosotros hasta ahora en Wisman Noticias. Primero, ¿cómo está usted y cómo avanza esta cuarentena en territorio portugués? ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. La verdad, ha sido muy complicado todo. Creo que ninguna de las personas había pasado tanto tiempo encerrado en casa, pero sabemos como todo que primero es la salud y esperemos que todo pase muy rápido con la ayuda de Dios. Claro que sí, Diego, es lo que esperamos todos en el mundo. Y a propósito, creo que las cosas van mejorando. ¿Cómo está la parte deportiva? Entendemos que ya van regresando a entrenamientos, ¿verdad? Sí, ya empezamos, desde el lunes empezamos a entrenar. Acá en Portugal está la fecha de 30 y 31 para el regreso de los partidos. A propósito, ¿cómo han sido esos entrenamientos, Diego? ¿Individuales o ya colectivos? Por supuesto, esa es la última prueba importante de cara al reinicio de la competencia. No, los entrenamientos han sido grupos de cuatro. Todos los días nos toma la temperatura. Tenemos que llegar con tapabocas. Pero no hay fecha en que se pueda entrenar todo el grupo completo. No sabemos nada, solo todos los días nos toca entrenar así. Bueno, Diego, hablemos en lo personal de esta experiencia que está viviendo ya en Europa, tan joven. ¿Cómo ha sido acostumbrarse a este fútbol importante en el viejo continente? ¿Y cómo proyecta su futuro? No, la verdad, muy contento. Le doy primero gracias a Dios por la oportunidad que me dio de llegar acá a Europa. Es un sueño para mí. Y la verdad, es un fútbol muy diferente al fútbol de nosotros, los colombianos. Es un fútbol muy rápido. Y contento, adaptándome cada día, entrenándome muy bien, muy fuerte, para cumplir todas las metas y los sueños que tengo para mi vida. Con su llegada, Diego, ¿qué ha escuchado del futbolista colombiano? Que, por supuesto, ha triunfado en el último tiempo, empezando la época de Falcao, de Guarín, de Quintero. ¿Por qué es tan apetecido nuestro jugador colombiano en ese país? Sí, la verdad, acá se menciona mucho a esos jugadores, Falcao, Juanfer, Jackson, James. Creo que es por el talento y la disciplina que han tenido. Creo que nosotros, los futbolistas colombianos, tenemos mucho talento, pero a veces nos falta un poquito de disciplina y mentalidad. Y seguramente también podemos llegar a donde han llegado esos jugadores. A propósito, ya para ir terminando, ¿cómo está la disciplina en lo personal? ¿Cómo está usted, imaginamos, concentrado y con las pilas puestas para triunfar en Portugal? No, sí, la verdad, he estado muy bien. Creo que desde que llegué aquí me ha metido otro chis, una nueva mentalidad. Porque si uno quiere mantenerse acá, la verdad, toca así, es muy difícil. Entonces, estoy bien concentrado en lo mío y con ganas de hacer mi propia historia. Claro que sí, Diego, que así sea, nos alegra mucho que esté muy bien. Muchos éxitos y claramente seguimos pendientes de ustedes, nuestros deportistas, en todo el mundo. Y más adelante, cuando se reactiva el fútbol, por supuesto, esperemos establecer un nuevo contacto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación y Dios lo bendiga.